Se genera información importante, vamos con nuestra compañera Indira López al Palacio de Miraflores. Sí, muchas gracias por el contacto informativo. Iniciamos esta transmisión a esta hora desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores cuando los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, se disponen a ofrecer una declaración conjunta ante los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la agenda de trabajo que han sostenido en esta visita oficial del mandatario neogranadino a nuestro país y donde se trataron temas de la cooperación estratégica bilateral con acciones concretas en materia de seguridad, economía, comercio, entre otras áreas de interés estratégico entre ambas naciones. Las nuevas relaciones destacamos de cooperación estratégica entre Colombia y Venezuela tributan al desarrollo integral a construir felicidad social para los pueblos y con ello la voluntad política de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro que apuestan a la integración como destino histórico trazado por el libertador Simón Bolívar. Parte de lo que ocurre acá en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores tras esta agenda de diálogo fecundo, un diálogo constructivo que ha tributado y que contribuye a la felicidad social de ambos pueblos, a la cooperación, al desarrollo integral de las áreas estratégicas en materia de comercio, cultura, política, así como también economía, el aspecto militar, además del aspecto que tiene que ver con la garantía de los derechos fundamentales para la población migratoria de ambas naciones. Colombia y Venezuela siguen hermanadas por el ideario del libertador Simón Bolívar, la integración de los pueblos y con ello la voluntad política de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro que en este año han dado el salto cualitativo de la gestión diplomática entre las naciones para seguir avanzando en un mapa de cooperación estratégica que les permita dar el salto para las acciones que tienen que ver con el desarrollo integral de las naciones. Es parte entonces de lo que podemos ofrecer hasta ahora desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores cuando ha sido una agenda intensa de trabajo entre los dos mandatarios en esta visita oficial que cumple el presidente Gustavo Petro justamente en el contexto de la amplitud de las relaciones diplomáticas que se retomaron hace un año y que ha sido gracias a la voluntad política del presidente no granadino que se ha dado todo el desarrollo, un destino común que transitan ambas naciones, también están construyendo políticas para lo que tiene que ver con los desafíos del siglo XXI, la libertad plena e independiente definitivamente de ambas naciones construidas desde la visión del libertad de integrar a ambas naciones en lo que ha sido entonces estas luchas y estas batallas históricas por la independencia definitiva ayer del coloniaje español y hoy ante el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos figuran también en esta agenda de trabajo las reuniones que han sostenido los cancilleres prácticamente durante todo el día abordando los temas que son de interés común, una agenda para resolver los problemas de interés común, prácticamente son dos mil kilómetros de frontera que unen a las naciones y que tienen también que ver mucho con esta voluntad de poder tener un comercio libre, un comercio sano, justo, de crecimiento. Vemos allí entonces las imágenes al presidente Nicolás Maduro y al presidente Gustavo Petro Urrego ya en este desplazamiento hacia el Salón Sol del... Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Vemos entonces allí... ...mostrando al presidente Nicolás Maduro el Sol del Perú al presidente Gustavo Petro en este icónico salón al Sol del Perú que lleva consigo también parte de las batallas, de las historias que el libro El Libertador... Señoras y señores tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes sean bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores a la declaración conjunta de los señores presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia en el marco de la visita oficial del excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego a la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, presidente Petro. Siempre bienvenido a su casa, Venezuela. La patria grande que llamamos. Hermosa Colombia, grande Colombia. y su hermana, la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, canciller Álvaro Leiva. Embajador Milton, ministros, ministras, funcionarios de la delegación de Colombia, ministros de Venezuela, todos, canciller Iván Gil. Las primeras damas están reunidas porque han conversado casi cuatro horas sin parar. La primera dama de Colombia, bienvenida, Verónica. y la primera dama de Venezuela. Aquí la llamamos primera combatiente. Silita. Están hablando bastante. Ahora, Silia, me tiene que contar todo para ver qué hablaron, ¿verdad? Interesante. ¿Qué habrán hablado? Es la pregunta que nos hacemos en TikTok. ¿Qué habrán hablado? Bueno, hemos tenido una jornada de trabajo buena, intensa. Que empezó con la histórica visita del presidente de Colombia a la edición número 19 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hermosa feria. Imponente. Que ha tenido a Colombia como invitada especial, epicentro. Puedo decir, presidente Petro, que la feria ha contado con poetas, escritores, dramaturgos, artistas, agrupaciones de Colombia todos los días, desde que el 9 de noviembre la inauguramos. Y se ha sentido un espíritu de alegría, de hermandad, que hace mucho tiempo no se sentía. Porque han sido los poetas. Aquí está uno de nuestros grandes poetas, Alfred Nazareña, y el ministro de Comunicación. Han sido los poetas que dieron el primer paso del reencuentro entre los dos países. Antes de que su gobierno, presidente Petro, y nuestro gobierno restableciéramos oficialmente las relaciones políticas, diplomáticas, abriéramos la frontera. De verdad ha sido una bendición la apertura de la frontera. Y ahora es que se puede hacer mucho más a nivel de economía, de comercio, de integración, de turismo. Ha habido un incremento tremendo del comercio, del intercambio de la balanza. Ha habido un incremento del turismo, de venezolanos y venezolanas que van a hacer turismo en buena parte de Colombia, y un grupo gigantesco que viene a hacer turismo por tierra. Ya estuvimos conversando la apertura de nuevos vuelos, que seguramente anunciarán nuestros ministros, nuevos vuelos a nuevas ciudades, que acerquen las ciudades de Colombia con las ciudades de Venezuela, para ir a las playas, para ir a las montañas, para que la migración colombo-venezolana, venezolana-colombiana, venga a ver sus familias, vayan a ver a sus familias. Ha sido que venimos de paso en paso avanzando en lo que debe ser una relación de hermandad, cooperación, paz, prosperidad conjunta. Hemos conversado un conjunto de temas importantes. Hemos llegado a buenos consensos en materia ambiental, frente a la amenaza del fenómeno del niño, con la emergencia climática, lo que llama el presidente Petro esta apocalipsis climática que se avizora, el fenómeno del niño, el calentamiento, la sequía, que va a golpear a toda nuestra región, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador. Hemos llegado a importantes consensos de medidas conjuntas. Hemos llegado a buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria complementaria para la región occidental de Venezuela, el sur y el Táchira, importante. Y Amazonas. Hemos llegado a importantes acuerdos para inversiones, para la seguridad energética de gas y desarrollo petrolífero, conjunto. Hemos llegado a importantes consensos en materia de cooperación en la lucha contra la minería ilegal depredadora en el Amazonas, que es un solo Amazonas, en este caso, de la frontera Venezuela para acá, de Colombia para allá. Así que hemos conversado intensamente los temas de la paz. Le he ratificado al presidente Petro todo el apoyo de Venezuela, absoluto y total, para hacer todo lo que haya que hacer porque el proyecto de paz total llegue más temprano que tarde a Colombia, porque la paz de Colombia es la tranquilidad y la paz de Venezuela también. Hemos conversado el tema migratorio, una propuesta muy importante que el presidente Petro viene haciendo ya de hace varios meses, que nos hizo en Palenque, en México hace cuatro semanas que nos vimos, él lo podrá explicar para el tema migratorio, que ustedes saben ha creado una crisis muy importante y hay una propuesta para seguirlo trabajando, seguirlo atendiendo, como siempre hemos estado en disposición de que se avance en ese tema. Así que hay un conjunto de temas que hemos trabajado en esta oportunidad. Hay importantes acuerdos, importantes consensos, creo que, presidente Petro, la relación integral de cooperación y de paz, de entendimiento entre Colombia y Venezuela va viento en popa, va avanzando, y esta nueva jornada de trabajo ha sido un éxito total. Le doy las gracias por su disposición, por sus propuestas, por el trabajo de todo el equipo y lo único que me queda es pedirle a los equipos, a los ministros, a las ministras, que todo lo que se ha acordado se cumpla. Pongan en su agenda, como decíamos en la reunión privada, pongan en su agenda, compañeros ministros, compañeras ministras, vice-canciller, canciller, pongan en su agenda como prioridad a Colombia. Todo lo que hagamos por integrar a Colombia, a Venezuela, todo lo que hagamos por el éxito de nuestros proyectos conjuntos, a nivel ambiental, energético, económico, comercial, cultural, educativo, lo estamos haciendo por la paz, lo estamos haciendo por el futuro. Así que muchas gracias, pues, presidente Petro, siempre bienvenido. Palabras del excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Gracias, presidente Maduro. Le agradezco su hospitalidad en este país que ya me ha recibido no sé cuántas veces, muchísimas, y que hoy demuestra que a través a través de su integración puede beneficiar a sus dos pueblos, el colombiano, el venezolano, y la enorme mezcla que hay de colombianos, venezolanos, por millones de personas que comparten nuestras sangres, nuestras culturas, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestras aspiraciones, nuestro futuro. definitivamente, el que dos pueblos vecinos tan interconectados desde el punto de vista de los flujos de la historia se hayan separado hace unos años, hayan roto relaciones diplomáticas, hayan paralizado su comercio, la interacción de sus poblaciones es de verdad, de verdad, una profunda estupidez, que solo es posible cuando la ideología y el sectarismo anegan el alma y el corazón. En muchas partes del mundo hay experiencias en donde, a pesar de las distancias ideológicas, coyunturales, personales, incluso entre mandatarios, nunca jamás dejan romper las relaciones, nunca jamás cometen la tontería de paralizar sus flujos comerciales. El comercio mundial aún hoy, a pesar de llamarse global, es en realidad un comercio entre vecinos. Los mayores flujos comerciales de Estados Unidos los tiene con México y con Canadá. Los mayores flujos comerciales de Francia los tiene con Alemania. Los mayores flujos comerciales de Suecia están con Dinamarca, Finlandia, Noruega, sus vecinos. Nunca jamás dejarían romper esos flujos a través de muros infranqueables como hizo Colombia y Venezuela, que además tenemos el mismo idioma, que tenemos la misma sangre, que tenemos la misma historia. Realmente, si miramos un poco hacia atrás lo que hicieron gobiernos pasados en mi país, fundamentalmente el pasado, es prácticamente un suicidio económico, económico y cultural. El año entrante, quizás, por pura paradoja, Venezuela va a ser uno de los motores de la reactivación de la economía colombiana. si las cosas van bien, si logramos sacar adelante una serie de esfuerzos comunes, Venezuela va a ser un motor de la misma economía colombiana. Aquí hemos hablado de varios temas, y el primero es la migración, aunque es un número de personas indeterminadas la que salió de Venezuela hacia América del Sur y ahora hacia América del Norte, desde el sur hacia el norte pasando por un terrible episodio que es el tapón del Darien, yo creo que es la hora de mirar ese éxodo de personas a las cuales se les vulnera la totalidad de sus derechos cuando cruzan por esa selva en manos de mafias. Ustedes le llaman los coyotes, el coyotismo. Nosotros le llamamos el clan. Desde la Patagonia hasta dentro de los Estados Unidos, diversas mafias van sufructuando el éxodo, colocando a las mujeres en estado de abuso, matándolas incluso, a los niños, a las niñas, muriendo por las causas de la naturaleza misma a través de un pasaje por el cual en realidad ningún ser humano debería pasar. La frontera entre Colombia y Panamá. Tratando de llegar a un paraíso y encuentras un muro, unos campos de concentración incluso, la cárcel, la devolución a la fuerza, sin derechos, sin ser considerados seres humanos. con los Estados Unidos hay que llegar a un acuerdo en relación a la migración. Hemos hecho ya varias propuestas. Yo pienso que ese éxodo que viene del sur de Chile, de la Patagonia, del Perú, de Ecuador, que llega hasta Colombia, que se engrosa en Colombia, que trata de atravesar el tapón del Darien, debe desviarse hacia su país de origen, porque en la mayoría son venezolanos y venezolanas libremente, por su libre escogencia, retornar incluso a Venezuela o quedarse en Colombia. Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país de una manera mejor, para que luego de la nostalgia puedan construir su propia existencia. Ese éxodo del retorno, Colombia quiere ayudar a construirlo. Sea el retorno Colombia, porque los abuelos de esas personas, sus padres, son colombianos, colombianos, colombianas, sea la ida hacia Venezuela, retornar aquí, cualquiera que sea su decisión libre, es los Estados Unidos quien tiene que apoyarla. Creo que ganaríamos todos, creo que habría un gana-gana, y creo que esto permitiría regularizar, ordenar lo que hoy es un éxodo desordenado y que está extirpando los derechos humanos de centenares de miles de personas que hoy cruzan, por eso que nosotros llamamos dramáticamente el tapón del Darien. Segundo tema que es de importancia para los dos países, que tiene que ver con uno de los principales problemas de la humanidad hoy, la crisis climática, que aquí en concreto en el próximo mes empieza a vivirse como la sequía, así se conocerá quizás la peor de la historia, ya veremos, las probabilidades son altas, no van a tocar solamente de manera negativa a Colombia, sino también a Venezuela, también el norte del Brasil, también a Panamá, también a Ecuador, también la mayor parte de Sudamérica y Centroamérica, y para lo cual creemos que la integración, que ponernos de acuerdo nos ayuda a mitigar con más éxito lo que está por venir. Quizás las fuerzas nacionales no son capaces internamente de ponerse a la altura de lo que viene. En Colombia miles de niños han muerto de desnutrición, en el lugar de más riqueza del país, la mina de carbón más grande de toda América, porque no hay agua. Se ha exportado desde allí miles de millones de dólares todos los años, miles, cerca de 8 mil millones en el año 2013 y no hay agua potable a 100 kilómetros, a 50, a 10 kilómetros de la mina. Lo que hicimos afrontar con nuestra propia fuerza si nos hundieron los instrumentos para salvar los niños y las niñas, tratando de arrinconar el gobierno. Pues yo creo que de manera conjunta lo podemos lograr. Hemos planteado aquí un principio de verdadera integración energética entre los dos países. Se puede ampliar a Panamá, Ecuador, a Brasil. Sin temor, vamos a dar los pasos de una verdadera integración energética entre los dos países. de doble vía porque construiremos proyectos de energías limpias en los que el norte de Colombia puede ser abundante para transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela y traeremos de Venezuela energías que aún subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela materias primas fósiles hacia Colombia quizás pasando por Cali hacia Asia la seguridad energética de estos dos países resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país dos países con economías descarbonizadas. es una integración real así comenzó la Unión Europea integrando carbón ahora ellos tienen que integrar energías limpias nosotros ya podemos comenzar por allí desde la Guajira hasta Maracaibo limpiando las aguas de los ríos de Colombia que van hacia el lago de Maracaibo y lo están acabando trayendo también aguas de Venezuela trayendo energías de Venezuela y llevando energías de Colombia hacia Venezuela una integración energética que en mi opinión va a ser histórica y fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los dos pueblos y nos acercamos al tema de la paz finalmente la creación de distritos turísticos que por ejemplo en la gran cuenca del Amazonas pueden ser fundamentales para Colombia y Venezuela juntar Chiribiquete la estrella de Linirida Canaima la gran selva amazónica los grandes ríos podrían construir una economía no depredadora una economía limpia que daría muchísimo más dinero a los habitantes de ambos países que la explotación de economías ilícitas de origen minero que están depredando la selva amazónica sustituir esas economías ilícitas por economías lícitas no depredadoras es el nuevo nombre de la paz yo le he llamado sustitución de economías dado que la violencia que hoy sigue latente ya no se sustenta en ideologías ya no se sustenta en viejas banderas ni libertarias ni revolucionarias sino en el simple trasegar de la economía ilícita y del dinero y por tanto reemplazar las economías ilícitas por lícitas nos puede generar un seguro camino hacia la paz en eso nos vamos a coordinar los dos gobiernos para construir ese distrito llamémoslo así del turismo que pueda mostrarle a la humanidad que rescatar la selva amazónica que resembrarla que cuidarla que explotarla en el mejor término de la palabra que no es hundir palas mecánicas sobre sus suelos y la quema de sus árboles sino que es cuidar sus árboles para que puedan atraer incluso los dólares los euros de mucha gente que quisiera ver ese espectáculo la primera tierra del mundo que salió del mar y las primeras culturas de las Américas nos podría ayudar perfectamente en la construcción de la paz así que este ha sido el escenario común de nuestras conversaciones un resumen espero no muy largo de lo que conversamos durante horas gracias muy amables señoras y señores señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches ha concluido el acto así concluye esta comparecencia del presidente Nicolás Maduro Moros y del presidente Gustavo Petro Urrego en esta visita oficial ante los medios de comunicación nacionales e internacionales han logrado consensos importantes en materia energética así como también ambiental en materia para construir la paz con nuevos modelos importante la integración que destacaba el presidente Nicolás Maduro en cuanto a lo que ha sido esta agenda importante de trabajo las relaciones de Colombia y Venezuela renacen para una nueva historia para un nuevo futuro igualmente ha relacionado al presidente Nicolás Maduro la importancia que ha tenido esta reunión bilateral justamente en el contexto de superar las diferencias ideológicas también la mencionaba el presidente Gustavo Petro ambos mandatarios han felicitado este encuentro que viene también a proyectar a Colombia y a Venezuela hacia la nueva economía de América Latina lo decía también el presidente Gustavo Petro que el próximo año 2024 de acuerdo a las proyecciones en Venezuela será el motor económico que tendrá impacto en todo el bloque latinoamericano y caribeño así lo ha destacado igualmente hablaba que ha podido pues verse lo que ha sido entonces esta reunión importante agradecemos a nuestra compañera Indira Bisnú López desde el Palacio de Miraflores donde ha concluido esta reunión y esta declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego más adelante en próximas emisiones comentaremos con más detalle los resultados de este encuentro de hermandad y cooperación entre Colombia y Venezuela muchísimas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!